Entre la sopa política que se desayuna, almuerza y cena en el país, también solicitan incluir en el plebiscito consultar endurecer las penas algo contradictorio, porque ya se está discutiendo estos delitos en el nuevo Código Procesal Penal. Parece que una dispersión de 10, 12 preguntas realmente es un poco jugar, jugar con la voluntad, jugar con la inteligencia de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Bueno, yo creo que sí, que realmente el legislador tiene la potestad de poder establecer conductas delictivas, de poder tipificar, de poder establecer penas, atenuarlas, endurecerlas, derogarlas. Siempre y cuando creo yo que esta función de legislador sea compatible con los límites constitucionales y con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay penas que están establecidas en el actual Código Penal y que se van a introducir también en el nuevo Código Penal, que realmente están en completa violación con la Convención Internacional de Derechos Humanos. Según expertos internacionales, el Código Penal que se está aprobando en el Congreso Nacional es uno de los más completos de la región y no hay necesidad de incluirlo en temas políticos. Realmente en nuestro país ya quisiéramos tener un código con estas características de garantía de principios. Yo creo que el código lo que pasa es que está tratando de seleccionar aquellas conductas que son las más graves y entonces tiene penas y sanciones que son fuertes porque mantiene todavía la pena perpetuidad, mantiene la pena 30 años, que son penas que podrían ser bastante severas dentro de un Estado democrático de derechos, un punto tal vez cuestionable, pero también está ampliando el catálogo de posibilidades para que el juez pueda utilizar otras alternativas para los delitos menos graves. Los jueces y magistrados del Poder Judicial ya se están actualizando, previo a la aprobación del nuevo Código Procesal Penal en el Congreso Nacional, donde seguramente muchos recobrarán su libertad. Con imágenes de José Avilés para Hable como habla, les informó Alex Cáceres.